Hola que tal sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Jurassic World Evolution 2 del modo campaña de Biocinja capítulo número 5 chicos y la verdad estoy muy contento el día de hoy porque ya encontré la manera de poder subir los vídeos de una forma más mítida ya porque he estado viendo un poco los vídeos que he subido y se veían un poquito como pixeleados al momento de moverme tan rápido entonces he investigado un poco acerca de esto y justo el día de ayer chicos bueno había iniciado algunas pruebas en Twitch para ver acerca de eso y si logré encontrar la manera para que los vídeos se puedan ver un poco más mítidos ok chicos así que espero que lo puedan disfrutar con una mayor definición bueno que es lo que vamos a hacer hoy día vamos a traer a los dinosaurios que nos están pidiendo en este caso ahora le toca al Tericinosaurus que ya tengo acá listo a dos Tericinosaurus así que vamos a ir sacándolos para también verlos pues mira ese magnífico animal ok sacamos esto y liberamos al otro ok vamos a mandarlos a sedar de inmediato venimos acá y luego a ti también y los vamos a trasladar a su nuevo recinto ahora he estado viendo los comentarios y me habían dicho que el Tericinosaurus tenía como una especie de propia especie por así decirlo y que además tenía otros gustos por lo que he estado viendo solamente le gustan los Copsomnatus eso es lo que me llama mucho la atención y que no le guste otro tipo de de o sea dice no le gusta todo o sea no le gusta todo o sea doy a entender de que que es un poco exquisito en tanto a en tanto a saber que es lo que le gustaría a este dinosaurio pues no entonces es más que todo como convive con su propia especie y punto final y los demás como que si tú entras ya estás estás muertísimo hijo así así de frente a ver vamos a sacar un poco de esto a ver la me acabo de dar cuenta que este recinto que he puesto acá no era para el Tericinosaurus sino que era para otro dinosaurio que era para el Giganotosaurus así que vamos a cambiar las cosas y vamos a hacer este recinto de acá para el Giganotosaurus pero solamente que lo vamos a agrandar un poquito más ya que este para el Teri está más que suficiente así que vamos a abrir esto de inmediato y quiero ver que es lo que me piden mira nomás vamos a colocar por acá esto agua por este lado y además me pide bosque y bosque en cantidad así que vamos a mover un poquito a los dinosaurios bueno por este lado hijito si tú vas para el otro vas a encontrar bosque, comida y todo lo que quieras así que a caminar pero para el otro lado pues chiquito para el otro lado hijo para el otro lado ahí está ahí por ahí ajá exacto y por ahí vas a encontrar la felicidad junto con tu hermano bien ya tenemos esto ahora lo que sí quiero es recordar un poquito los comentarios del capítulo anterior para ver porque me estaban pidiendo algunos que trajera los dinosaurios que les pusiera sus nombres así que vamos a leer primero los comentarios para eso y aquí tengo que a ver otra vez desinfectar esto de acá así que vamos a venir acá a desinfectar y perdón chicos y a curar a los dinosaurios bueno ahorita también se va a volver enfermo porque ya está infectado bien marcos me dice creo que un buen nombre para el dracnotus es titán ok es un es una opción así que quiero ver Nelson ya manchitas le cambio a este y le voy a poner titán ya lista ahora sí bien Matías que me dices Buck y Don son los son los tiranosaurios del mundo perdido pero también son los dos tiranosaurios con los que se topó rex y al final de dominion así justo eso fue lo que me gustó al final de la serie ya que en sí tenemos ya a tres tiranosauros en tierra firme ¿no? que serían tanto rex y el de toda la vida y los dos tiranosaurios de isla sorda ¿no? y después Norwich me dice si traes triceratops ponle los siguientes nombres bien en tanto a dinosaurios extras también voy a colocar a ver quiero ver por acá creo que ya está feliz ¿no? ya a ver vamos a leer los otros comentarios hola soy César el Manuel tengo los tres nombres para los tres tiranosauros ya que serían Isai Kenneth y Amanda ya los dinos ceratops Norwich ahí me dices te recomiendo tener hasta 14 millones para tener varios dinosaurios y los teris dinosaurios tienen su propia familia tú Norwich fuiste que me dijo eso los teris les gusta compartir con miembros de su misma especie claro solamente los mismos teris teris pues ponle mi nombre al dinosaurio favorito al giganotosaurus ok en si a los giganotosaurus voy a traer como tres si no me equivoco porque hay tres personas que me dijeron eso hola porfa le pones los nombres a los siguientes dinosaurios con nombres porfa son cinco carlos andrés ya entonces ya voy a leer en los comentarios del capítulo anterior ya que sería del tres porque ahí justo me estaban diciendo para el nombre de los teris inosaurus ok dice hola menor le puedes poner mi nombre al teris inosaurus cuando tengas el genoma completo ok emmanuel tú fuiste el que me lo dijo así que acá antes que todo vamos a colocar esto y vamos a mandar a escanear esto de aquí y vamos a ponerle a uno emmanuel emmanuel listo después me dicen para el teris inosaurus el otro teris inosaurus norwich me habías dado otro nombre que era el de venta black ok un poco un poco raro pero pero bueno los rexes espero que para el próximo vídeo puedas poner al dilophosaurus incluso que ya está listo y ya estaría perfecto ok otro dinosaurio muerto que que se está muriendo ok venimos acá entonces y vamos a las minas de ámbar porque necesitamos traer lo del giganotosaurus que no tenemos y que vamos a tratar de traer el día de hoy quiero ver más o menos creo que aún no lo tenía investigado a ver déjenme ver ah no aún no lo teníamos entonces venimos acá ahora sí ya tenemos investigado y que vayan a traer todo lo necesario un poquito de agua no hace daño chicos un poco de agua nunca hace daño una vez también quiero comentar chicos que como iría martes hacemos directo de minecraft la serie de minecraft desconocido slam así que no se olviden de pasarse por el canal de youtube a eso de las 6 de la tarde hora peruana o hora chilena que sería las 7 y hora argentina a las 8 de la noche ya incluso más tardecito que son casi una hora después vamos a estar haciendo directo en twitch ya porque hoy día justo había acordado con delex y con ian ya hacer lo que sería jugar de forest y también continuar un poco lo que comenzamos con left for dead que también estaba jugando con sebas que si ven el video pues pueden ir al directo ya saben los links en la descripción a ver que más puedo comentarles chicos noticias a verdad si ya me acabo de acordar ya pero antes vamos a traer acá lo que sería galimimus a ver quiero ver si acá hay galimus segosaurus cremas t-rex gali gali galimus donde galimimus acá acá está galimimus perfecto 4 y 1 listo bien decirles chicos de que voy a estar iniciando un servidor de minecraft gratis o sea de acceso libre ya pero obviamente va a ser para un cierto límite de personas en principio serían 15 por ahí ya y sería como una temática de dinosaurios las personas que no están interesadas en entrar a este mundo de minecraft normal pueden entrar a mi servidor y en la parte de chat craft ahí está toda la información que van a estar publicando también el ip publicando cuando se estaría abriendo el servidor y algunas cositas más que me gustaría que vayamos conversando como los mods y todo eso y haría como encuestas para ver que mods les gustaría y todas esas historias así que chicos pueden entrar al servidor de discord para informarse de eso como también de los diferentes vídeos que vamos subiendo al canal otro más quien se murió si tengo que hacer más galimimimos porque ya no tenemos muchos así que hay que traer más supongo que con lo que nos traerán el galimimos será suficiente yo supongo que ayudará eso espero que si a ver abramos esto ya listo a ver lo primero lo que tiene más cantidad 4 2 2 2 ahí está con esto creo que ya tendríamos ya el genoma completo a ver investigaciones más rápidas ya listo esto le va a tardar bueno su tiempo ahí y ya tendríamos la investigación y solamente faltaría ir a traer los fósiles del giganotosaurus que si no me equivoco están acá abajo a ver giga t-rex giganotosaurus acá está 6 y 5 y de pasada vamos a mandar a descansar a los científicos por ejemplo a ti a ti y ya sería listo ok otro dinosaurio los galimimos están cayendo prácticamente como si hubiese esto una 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 corrida de muertes a ver y hablando de muertes vamos a agrandar el recinto de nuestro dinosaurio carnívoro próximo a llegar vamos a colocar esto por acá listo y quitamos todo esto de acá en este caso no sé para qué hicieron las puertas literalmente si los vehículos pueden pasar sin ningún problema por las vallas no sé las puertas prácticamente son de adorno diría yo porque como que no hay mucho a ver mucho mucho sentido pues no vamos a colocar esto por acá listo ya tenemos eso ahí conectado ok ya tenemos 13 millones millones de dólares ahora acá porque los vehículos están yendo esto tiene combustible y este también tiene combustible verdad si tiene combustible de sobra ok ya está yendo a sacar esto bien vamos a sacar aquí al galimimus ajá vamos a sacar bastantes de estos a ver tres me dice no incubación más rápida ya se va a tardar sus 30 segundos nomás ok vamos a esperar todo ese tiempo mientras tanto voy a tomar un poco de agua ya tenemos esto bien vamos a sacar a todos estos 8 galimimos son son 8 no 8 si ya está perfecto ok y por acá ya tenemos esto posiblemente hasta podríamos traer al triceratops en esta ocasión a ver triceratops está al 80% del genoma bien podríamos traer a los triceratops vamos a traer a los triceratops chicos así que regreso aquí y vamos a ver a los triceratops que me había dicho norwich en este caso me habías dicho a ver martín gris aviva coqui jimmy esto son referencia a la serie adivina así o sea tendría que traer unos 5 triceratops verdad si 5 triceratops ok entonces vamos a ver esto pero antes vamos a transportar a los galimimos 1 2 3 4 5 6 7 8 galimim triceratops vamos a sacar a ver débil débil dócil agresivo agresivo bueno vamos a estos y estos 3 6 y vamos a sacar a otros triceratops porque necesitan por lo mínimo una población de 5 no y además porque también porque necesitamos 5 también pues no así que todos parches todos parches en ese sentido a ver transporten a los galimimos de inmediato ya está ok el vehículo en peligro ahí está en peligro ah los dimetronos son muy agresivos por lo que estoy viendo demasiado agresivos son señores ok tericinosaurus perfecto ya a ver sacamos estos 3 entonces uno uno de más uno de más ajá y vamos incubación más rápida ya está listo chicos entonces vamos a esperar esto y de pasada ya van a llegar los fósiles en un minuto del giganotosaurus y para hacer un poco de tiempo vamos a colocar acá otro nuevo mirador ya que en este lado van a estar los triceratops listo ya está eso ahí ok tanto se demoran en llevar a todos ah y miren me dice que no está a gusto ok vamos a mandarte a descansar a ti a ti también y a ti igual ok descansando ustedes 5 5 4 y 3 generalista ok con esto tendremos un poquito nomás del adn así que vamos a mandar a que traigan más vamos hasta giganotosaurus 443 listo ok vamos a esperar entonces es un día atareado en el parque bueno parque no en el santuario vamos a llamarlo así ok quisiera ver como salen los triceratops pero primero vamos a mandar a 3 ya de frente a su recinto y a los otros los vamos a sedar en ese tiempo tenemos estos 3 y a los otros los vamos a liberar pero una vez que se los lleven obviamente a ver quiero ver si están contentos los galimimus ok 83% 93% por que están tan bajos ah les falta el alimento ahora si ya nuevo genoma viable del giganotosaurus ok y vamos a liberar a los triceratops veamos uy mira y esa skin parece una mancha ok ya tenemos acá entonces a nuestros triceratops vamos entonces a sedarlos de inmediato uno acá otro allá y otro aquí listo perfecto ya están ahí nuestros triceratops que se van a unir a sus hermanos y a sus hermanos ya están en camino a ver espérate uno por acá bien vamos a colocar esta va a ser la zona de los triceratops que obviamente no van a respetar porque luego se van a mover de un lado a otro uno por aquí y el siguiente por acá ok quiero ver este triceratops que es lo que requiere dice fibra en el suelo ok vamos a colocar entonces fibra por acá ajá y bueno nada más pero le vamos a quitar algo del bosque ajá y ya estaría perfecto ahí ya estarían ahí nuestros triceratops ok vamos a colocarle los nombres que Norwich me había dado a él le vamos a llamar primero Martín ya está el siguiente se va a llamar Cris bueno el siguiente él está en camino así que aún no lo vamos a llamar a él a ti vamos a ponerte Cris ok el otro vecino lo están trayendo vamos a adelantar el tiempo ok él ya está acá a él le vamos a poner eh aviva ok faltarían Koki y Jimmy Koki y Jimmy faltarían acá está él se llamaría Koki listo ok otro dinosaurio muerto quien se ha muerto ahora y él sería Jimmy Jimmy ahora sí ok vamos a ver ya 4 4 3 3 3 con esto llegamos a un 20 casi a un 70% bien vamos a traer un poquito más y con eso ya creería que ya estarían completos pero a ver Dregnotus si no Velociraptor Tiranosaurio Rex Brachiosaurus Tiranosaurio Rex Velociraptor acá hay Giganotosaurus 6 y 5 mandamos y a ti mandamos a descansar ya está perfecto ya están contentos en todos nuestros nuevos recién llegados pero yo había hecho 6 así que por aquí debe haber uno que no tiene nombre que eres tú y a ti te voy a poner a ver Norwich ya está puesto tu nombre así que voy a ponerle mi nombre ya porque a mí me encanta este dinosaurio Diego ya está ahí ya tendríamos a nuestros Triceratops comiendo bueno su fibra en el suelo exacto ya está también lo que me encanta es el tema de de la niebla que están que ponen aquí me miren se ve más pero más realista se ve mucho más bonito ahora supuestamente estos dinosaurios ya deben de tener los chips de control en su cabeza pues no en sus cerebros por ahí entonces deberían ya como que hacerles caso ya está ok Giganotosaurus vamos a ir acomodando tu recinto a ver esto vamos a ir quitando de por aquí gran cantidad de bosque vamos a colocar esto tal que es ah no no espérate estaba bien esto solamente de que quitamos los árboles ya está bien y por acá fósiles extracción recuperación del científico ya está ha empezado una pelea entre ellas y Bean quienes son ah los que ha pasado que ha pasado chiquitos no peleen no peleen no peleen listo parece que ganó el otro quiero ganó Yas perdió Bee Bee perdió ya está ok por acá ya han extraído más bien vamos a aprovechar entonces como para también extraer o creo que ya está todo por este lado a ver que podemos encontrar esto es para las skins a ver que tenemos para creación mejoras del criadero infraestructura esto es para expresión de mejora capacitación minas de ámbar que ya está listo vacunación ahora no podría podríamos incluso asegurarnos en caso de que pueda haber otra enfermedad que no sabemos claro vamos un paso adelante de las enfermedades ya está y para que vengan los fósiles se van a tardar un montón a ver que dinosaurio podríamos sacar de los que ya tenemos aquí batemos para los nasotoceratops podríamos sacar nasotoceratops quiero ver si me han puesto nombres me han puesto pero para los sinoceratops acá ya tenemos el sinoceratops podríamos ponerlo pero a ver a él le gusta los consomnatos me mira que raro y anquilosaurios carnívoros creo que ya me ha dado una idea de donde podríamos ponerlo pero quiero saber pero no sé si les gustarán los saurópodos porque en el recinto donde están los anquilosauros podríamos ponerlos a no ser de que hagamos otro recinto aparte podríamos hacer otro recinto aparte para él pues bien vamos a traer entonces al sinoceratops vamos a poner 7 3 ya y vamos a hacerle un recinto a ver vamos a hacerle un espacio ya creo que podríamos aprovechar incluso este lado de acá como para el dinosaurio así que desde acá vamos a colocar este muro porque en fin del cabo todos los científicos se trasladan por el subsuelo así que no habría ningún problema así que de acá hasta acá va a ser el recinto de este animal todo este recinto ya que le vamos a hacer bueno ya tienen un lago así que vamos a colocar acá un poquito más algo tal que así vamos a quitar estos árboles de acá y ya tendríamos esto a ver sinoceratops vamos a traer a ver cuántos nombres me has dado para los sinoceratops norwich a ver vamos a ver cuatro ok vamos a traer cuatro estos tres de aquí seis no cuatro cuatro y por último unos cuantos más seis no cinco tres ya está bien perfecto y ya bueno faltaría un minuto para los fósiles por acá el recinto es grande si es grandecito bastante grandes y por acá vamos a colocarle una puertita pues una puertita jimmy chris quién de los dos ganará esta competencia mira tú no más ah lo derrumbó ok tenemos acá nuevos fósiles cuatro tres tres cuatro listo espérate ahora sí con esto ya estaría en un casi noventa por ciento casi así que ya con eso lo podríamos hacer para el siguiente episodio en tanto los inoceratops quiero ver por acá ya esto de acá de los huevos ya van a estar listos y seleccionamos estos dos vamos a poner acá seis y dos pero una incubación más rápida listo ya está perfecto vamos entonces a extraer y con eso ya estaríamos ya teniendo al fósil del giganotosaurus ya listo para poder traerlo a la vida en tanto ustedes dos se supone que ya deberían haber visto su estado pues no porque no han visto su estado ahora tienen que ir a ver ya un dinosaurio alcanzado la victoria no está a gusto ok vamos entonces a mandarla a descansar ahora sí venimos acá y vamos a liberar a los inoceratops pero cuando sea de día ya que de momento como es de noche quisiera verlos mejor no quisiera verlo todo a oscuras e incluso podríamos hacer como una especie de de aunque no sé si funcionaría claro a ver vamos a quiero ponerlo en práctica chicos quiero poner esto lo que quiero poner una idea que tengo en práctica en mi cabeza a ver vamos a abrir esto ajá uy no uno de los estegos se ha muerto ay no ay no vamos a tener a tener que traer del estegosaurus fósiles estego 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 no estegosaurus 6 ya listo ya va ya está amaneciendo y justo acá tenemos un vehículo listo para bueno ya se está yendo justo cuando habla de un vehículo ya se está yendo a ver donde están los vehículos uno está por acá dos están por aquí y donde está el otro ah el otro vehículo está por este lado ok me sale de que aquí ah como que necesita voy a abastecer ya está ok acá este es el recinto no si ya que es lo que voy a hacer chicos voy a agarrar uno de los vehículos que tengo por aquí y lo que voy a hacer es utilizar las nuevas funciones de los vehículos como para hacerlos correr por este lado bien así que vamos a pausar el juego y vamos a mandar a liberar esperense pausamos esto y me subo a la camioneta que está acá control venimos por aquí ya está por acá vamos a venir a ver quiero agarrar lo siguiente enviar exacto vamos a venir de esta forma ahora sí ay bueno también el vehículo lo que se hace ok váyanse para allá chicos váyanse para allá para la puerta pausa y vamos a abrir la puerta cerrar puerta que espera que están abiertas ah creo que ya se abrió automáticamente a ver espérense exacto vayan para allá vayan pues vayan 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 exacto pero vayan pues tú también chiquito ve 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 ok solamente faltaría que ahí ahí está para allá para allá al fondo al fondo al fondo exacto exacto ya está ok y cerramos ahora la puerta ya está pero antes vamos a sacar a los otros últimos liberación y vamos a no te vayas a un a un este necesito a ver vehículo para atrás vamos por este lado a ver por allá a ver si me dejas a ver vamos a ir por este lado para allá para allá para allá para allá exacto y luego necesito que vaya para este necesito que vayan justo ahí exacto vayan 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 creo que la puerta se abre automáticamente cuando les hago el silbido ok perfecto ahora vamos a ver su estado de ánimo venimos por acá a ver ustedes me dicen falta su alimento vamos a colocar alimento por acá alimento por aquí ya por ahí ahora también tienen al frente o sea ese no es el único lugar venimos por acá falta voz que me dice aunque a ver por acá podríamos agregar un poquito más solamente necesito que vayan por el otro lado también bien vamos a colocar los nombres chicos y con esto estaría terminando el episodio del día bueno a ver vamos a colocar los nombres a ver vamos a colocarle el sac bueno se escribe sac no el siguiente el alfa se va a llamar donita ya el siguiente se va a llamar gorm gorman ya y por último tendríamos a paisley paisley ok y a ver a los otros les vamos a poner em em luis y nada más verdad porque son los únicos 5 sinoceratops que tenemos ok chicos entonces hasta acá voy a estar dejando el episodio del día de hoy espero que les haya gustado y no se olviden de que estaré en directo en el canal de youtube ya saben activen las notificaciones para que puedan enviarles las alertas de cuando estoy subiendo un video o cuando estoy en directo así que chicos cuídense y nos vemos en la tarde adiós chau